Amor, desde que tú partiste a los Estados Unidos Mi vida ya no tiene sentido Regrésate ya por favor Regresa, regresa, regresa Jimeno, ya viste que no soy Por finitos Amor, tú curaste que muy pronto volverías Nuestros hijos ya crecieron y no estás aquí No sé qué decir Vuelve ya Amor Extraño tus caricias y tu boca al besar Estoy desesperada pues no aguanto más Vuelve ya Vuelve ya Vuelve, vuelve, vuelve corazón Vuelve que no aguanto este maldito dolor Vuelve, vuelve, vuelve ya por Dios Los Estados Unidos acabaron mi amor Hey amor, yo también te extraño Yo aquí estoy Yo aquí estoy Prometo que volveré Te extraño, te extraño a mis hijos Porque los amo Volveré Por favor, yo también te extraño a mis hijos Por favor, yo también te extraño a mis hijos Por favor, yo también te extraño a mis hijos llores más, solo quiero juntar un poco para regresar y ya disfrutar nuestro amor, mujer. Yo nunca me olvido de ti, esto te lo puedo jurar, ya pronto llegaré a casa y poder tocar esa carita angélica. Vuelve, vuelve, vuelve corazón, vuelve que no aguanto este maldito dolor, vuelve, vuelve, vuelve ya por Dios, los Estados Unidos acabaron mi amor. Yo aquí estoy, yo aquí estoy, vuelve, vuelve, volveré. Revilla Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.